Hoy te queremos contar sobre un nuevo parque urbano para nuestra ciudad, es el Parque Vivero. Este espacio cuenta con 8 hectáreas donde las y los leoneses podrán realizar sus actividades deportivas de convivencia y de reflexión rodeados de un ambiente natural, aparte de disfrutar de un jardín botánico único en la región en el que chicos y grandes aprenderán sobre la importancia de las distintas especies de flora en nuestro ecosistema, al tiempo de que disfrutarán de las vistas ornamentales que ofrece. Como un centro de formación en materia medioambiental, nuestro Parque Vivero ofrecerá de manera constante talleres, pláticas y actividades para conocer y preservar la biodiversidad en nuestro municipio. Además, las familias leonesas podrán disfrutar de su pista para caminata o trote de 1.5 kilómetros de longitud, área de convivencia con palapas, así como de su cancha de fútbol y tendrán oportunidad de conocer la zona de producción del vivero municipal. También contará con una colección botánica con especies como el maguey, yuca, pachipodium, sávilas, biznaga, órganos y especies acuáticas como ninfas y lirios. En el jardín polinizador podremos encontrar especies como salvias, malvas, algodoncillo, calanchoe y diente de león. Te esperamos en el nuevo Parque Vivero a partir de este viernes 23 de octubre, en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Recuerda que para proteger tu salud ante la contingencia provocada por el coronavirus, las visitas se realizarán en grupos reducidos. Deberás portar tu cubrebocas, además de que se te tomará la temperatura y se te ofrecerá gel antibacterial. Con espacios de primera, continuamos construyendo una ciudad de primera.